La vida es muy larga, T.S. Elliot. No ha sido el primero que lo ha dicho, y ni mucho menos el primero que lo ha pensado. Pero el capullo tiene toda la razón. ¿Estás preparada? No, para nada. ¡Mamá, ya he llegado! ¡Oh, Bárbara! ¿Cuánto has crecido? ¡Si ya tienes tetas! La última vez que te vi pareció a su muchacho. Maldigo a vuestro padre por hacerme pasar por esto. ¿Te acuerdas de tu tía, Karen? Vaya, ese debe de ser su próxima presa. Pronto te irás, para no volver nunca. No, no empieces. Cuando te mudaste le rompiste el corazón a tu padre. Estás siendo injusta y cruel. Tú eras su favorita, y lo sabes. Prefiero pensar que mis padres querían a sus hijas por igual. Sí, y también preferirás pensar que papá Noel te traía regalos. Me he perdido el funeral del tío Beb. No te agobies, lo que importa es que lo lleves en el corazón. Bill, ¿dónde vives ahora? ¿Cómo dices? Tú y Bárbara estáis separados, ¿no? Hoy ya estáis divorciados. ¿Hay una mujer más joven por medio? Ya basta, se acabó el tema. Sí. Lástima. Hija, ahí no tienes nada que hacer, cariño. Qué amable. En mis tiempos, la familia permanecía unida. ¿No te han prohibido fumar? ¿A quién no deberían prohibirle fumar? Oye, ¿tú qué haces? Estoy oliendo lo que creo. Ejerce de padre, ¡ayúdame! Nuestra hija intenta ubicarse en este manicomio en el que la has metido. Este manicomio es mi casa. Ya, piensa en lo que acabas de decir. El matrimonio es duro. Eso y menos hay que reconocérselo a papá y mamá. ¿Cuánta gente resiste tanto tiempo casados? Karen, él se suicidó. Por suerte no conocemos el futuro. No nos levantaríamos de la cama. No nos levantaríamos de la cama. Mario就是 tu. CC por Antarctica Films Argentina